Hola Mujibaras, yo soy el Mikey. Hoy continuando con los vídeos de One Piece aquí en el canal, hablaremos de una de las personas más misteriosas de One Piece, el padre de Luffy, quien es considerado el hombre más buscado del mundo de One Piece. Sabemos que hubo confirmación de que él tiene una fruta del diablo, y hablaremos de ello en el vídeo de hoy. Así que realmente cuento con tu apoyo para dejar tu like en el vídeo de hoy. Tu like es muy importante y ayudará mucho al canal. También cuento contigo para suscribirte si aún eres nuevo aquí. Vamos al vídeo. En One Pie solo hay dos personas de las que estamos completamente seguros de su poder, aunque nunca han revelado nada sobre sus acciones. Una de ellas es Yonkou Shanks, un pirata legendario al que Luffy admira y que lo motivó a iniciar su viaje. Esto fue incluso antes de que el pirata de sombrero de paja se enterara de que Shanks es uno de los emperadores del mar. Pero en los mares navegaba alguien tan famoso como Shanks, y que logró convertirse en el mayor enemigo del Sekai Seifu a pesar de que no era un pirata. Este es el padre de Luffy, Dragon, el líder del grupo de revolucionarios que oponerse directamente a las acciones de los nobles del mundo. Y nunca hemos visto a Dragon entrar en un enfrentamiento real para conocer en detalle todos sus verdaderos poderes. Pero si sabemos que aparentemente está al nivel de un almirante. Además, el manga y el anime han revelado durante mucho tiempo una aparente confirmación de Dragons Devil Fruit. Esto sucedió en el lugar donde el rey de los piratas perdió la vida, en la isla conocida como Logetón, un punto que cobró importancia para los piratas de todo el mundo. Y era cierto que en algún momento, el niño que soñaba con convertirse algún día en el próximo rey de piratas iría a ese lugar. Y como sabemos fue gracias a la llegada de Luffy a Logetón que su padre nos fue presentado en la serie. Pues primero Baggy el payaso trató de quitarle la vida a Luffy en la plataforma del rey de los piratas. Allí Luffy fue misteriosamente rescatado por un rayo que había caído del cielo. Poco después de eso, el ex capitán de la marina Smoker intentó terminar el viaje del sombrero de paja en ese mismo lugar. Smoker se presentó atacando a Luffy y sus compañeros, y por poseer el poder de una fruta tipo Loggia, que los piratas de los sombrero de paja desconocían, casi pudo capturar a Luffy. Pero nuevamente había surgido un cambio de clima donde estaba Luffy. Y nuevamente el clima fue la razón por la que logró escapar sin ningún daño. Aún así, esto no significa la revelación de los poderes de Dragon, sino la reacción de todos al cambio de clima si todos se preguntaban. ¿Por qué ese hombre estaba protegiendo al pirata del sombrero de paja? Esto fue aún más visible cuando Dragon salvó personalmente a Luffy y se enfrentó a Smoker solo, aparentemente derrotando al capitán de la marina sin tener ninguna dificultad en ese enfrentamiento. Entonces, la reacción de todos los miembros de la armada, especialmente Smoker, sugirió que esos poderes eran realmente una prueba de la participación de Dragon. Esto ya estaba demostrando que solo él tenía la capacidad de cambiar y aprovechar el clima de esa manera, lo que ya confirma el poder de una fruta del diablo. Además, por más misteriosos que sean Dragon y su organización, todavía sabemos que Sekai Seifu tenía información sobre ellos. Esto es visible en la serie cuando se nos presenta a Sabo, allí Fugitora ya sabía que ese chico era parte del segundo al mando del grupo de revolucionarios. No solo que como dijeron no tenían información sobre ese joven tener el poder de una fruta del diablo, esto indica que la marina estaba al tanto de los poderes del partido Dragon. Todo lo que se nos muestra en anime y manga, la libertad como Dragon actúa en los mares como alguien intocable, la forma en que se enfrenta a grandes piratas además de los nobles del mundo, todo esto demuestra que posiblemente tenga un gran poder. El hecho de que él lucha contra los dragones celestiales, ya es una indicación de que su poder debe parecerse al de un almirante. Esto se debe a que sabemos que una de las principales funciones de un almirante en One Piece, ya que son el grupo de mayor rango en la marina, es proteger a los nobles del mundo y sus deseos. Los almirantes siempre deben estar disponibles para esto. Y Dragon, siendo el mayor enemigo de los dragones celestiales, nos dice que no solo no le tiene miedo a un almirante, sino que ya debe haberse enfrentado a ellos en algún momento. Además, siempre lo tuvo todo para alcanzar el nivel de poder de un almirante. Después de todo es el hijo de Garpy, uno de los miembros de la marina más poderosos de todos los tiempos. Como sabemos, Garpy simplemente no se convirtió en almirante, ya que no le interesaba seguir los deseos de los nobles del mundo, y como hijo de Garpy, Dragon posiblemente se sometió a un entrenamiento sobrehumano. Pero con toda la información que confirma el gran poder de Dragon y también la posibilidad de que tenga una fruta del diablo, con lo que hemos visto en el manga hasta ahora, ¿cuál sería el poder del padre de Luffy? La primera posibilidad, y también la que más creo, es que tenga un paramecia que le permita controlar tormentas, lo que explicaría todo el misterio sobre su grupo y también sus apariciones. Después de todo, en varias misiones del grupo de revolucionarios donde Dragon hace sus apariciones, el estado de clima siempre cambia de repente, como por ejemplo el día que salvó a su hijo Luffy, o cuando salvó a Sabo. Ese día, con la llegada de Dragon a Goa, una gran tormenta se apoderó de ese lugar, principalmente la terminal gris que estaba siendo atacada por los nobles. Esta tormenta permitió a los revolucionarios caminar por todo ese lugar, además de navegar hacia los mares sin ser descubiertos. Además, cuando Sabo había caído al ser atacado por un noble mundial, todo el mar estaba en calma mientras el chico estaba inconsciente. Pero con la llegada de Dragon al lugar donde lo iba a rescatar, el estado de clima comenzó a cambiar y surgieron fuertes vendavales que continuó hasta la llegada de Dragon en el barco de los revolucionarios, un barco llamado Wingranma, que también se refiere a los vientos. Esto ya sería un gran indicio de que la fruta del diablo de Dragon no solo está vinculado a los vientos o la lluvia, no está vinculado solo a uno de estos elementos, sino a la posibilidad de todo el conjunto, de ahí la paramecia de la tormenta. Después de todo, una tormenta es una perturbación en la atmósfera. Las tormentas se pueden observar con tormentas eléctricas y relámpagos, tornados y ciclones, que son las modalidades de tormentas intensas y a veces peligrosas. Además, la palabra tormenta también se usa para describir vientos fuertes, tormenta de viento y otras manifestaciones climáticas severas. Entonces, con todas las representaciones, la fruta de la tormenta parece más plausible para ser los poderes de la fruta del diablo del dragón. Después de todo, en todas sus apariciones, tenemos fuertes cambios climáticos, como un gran vendaval cuando se acercó a Smoker para salvar a Luffy, o cuando salvaste a Sabo como mencionamos anteriormente. Además, hay algunas historias orientales que presentan dragones con la capacidad de controlar tormentas y cambiar el clima de los lugares por los que pasan, lo que traería aún más referencias a los poderes del padre de Luffy con su fruta del diablo. Al fin y al cabo, además de su propio nombre, dragón, también vemos que tu barco que recibe el nombre Wingranma como mencionamos antes. Es una gran barco totalmente modelada en forma de gran dragón. Además, esta posibilidad daría aún más importancia a los logros pasados de dragón, dándole un vínculo con el rey de los piratas. Eso es porque sabemos que el rey de los piratas fue quien descubrió toda la historia del mundo, la historia del siglo que se perdió, una historia que el grupo dragón está muy interesado en descubrir, lo que los motivó a intentar proteger a Robin. Además, el rey de los piratas también se ha convertido en un gran enemigo de Sekai Seifu al igual que Luffy se ha convertido en su viaje, y el sombrero de paja también puede escuchar la voz de todas las cosas, y tiene a su propio lado alguien que puede leer la historia del mundo. Y en un momento, nos presentaron a una batalla pasada, una batalla entre Shiki y el rey de los piratas, donde el barco Oro Jackson estaba rodeado por una gigantesca flota de piratas aliados con Shiki, y en medio del inicio de ese enfrentamiento, los mares salvaron al rey de los piratas. Todos los barcos de Shiki fueron destruidos por una tormenta gigantesca, mientras que el barco del rey de los piratas no sufrió ningún daño. Era como si la tormenta solo estuviera allí para atacar a Shiki y salvar a la tripulación del rey pirata. Y si Dragon realmente tuviera los poderes para controlar las tormentas, podría haber rescatado a los piratas en ese momento, sabiendo que su legado en el futuro cambiaría el mundo entero, y sería el primer paso para cambiar el mundo como siempre soñó. Sin embargo, existen otras teorías sobre lo que podría ser la fruta del diablo del dragón, como el control del viento que mencioné anteriormente o el control de la lluvia, pero realmente creo que es un conjunto de todos estos factores. También existe la teoría de que es capaz de controlar las nubes, una fruta que también tendría sus poderes similares a los que mencioné anteriormente con los poderes de la tormenta, pero en lugar de ser los poderes de un paramecia, tendría los poderes de una logia. En cualquier caso, elevó sus poderes al máximo. Después de todo, además de una posible conexión con el rey de los piratas, Dragon se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Pero comenta a qué fruta del diablo crees que tiene Dragon. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.